Hola, quiero agradecer primero que nada la oportunidad que nos dejan de estar por acá. Hace varios días, un año, año y medio habíamos venido por acá al colegio, cuando había un montón de asaltos para ver, ofrecernos a ver cómo ayudábamos, pero al final no se pudo hacer. A ver, y esta pregunta que nos hacía Jane para ver cómo esta experiencia de construcción de territorios seguros, que si bien es cierto nació por el tema de la inseguridad, hemos aprendido que sirve para más que eso, lo que queremos es explicarles básicamente qué consiste el concepto. Es un concepto sumamente sencillo, pero para poder entenderlo, primero tenemos que entender, perdón, primero tenemos que partir de que ustedes entiendan quiénes son ustedes, porque si ustedes no entienden quiénes son ustedes, es muy difícil poder hacer las cosas. Entonces, vamos a entender poblacionalmente quiénes son ustedes. Algunos de ustedes nacieron en el 96, entre el 2001, y bueno, y queremos ver cómo es que están en el 2011. Imagínense ustedes que en el 96 nacieron 399 mil 720, perdón, había una población de 399 mil 729 personas de edad entre 0 y 4 años, o sea, cuando algunos de ustedes nacieron, había prácticamente 400 mil personas que estaban en esa edad entre 0 y 4 años en Costa Rica. Precisamente en ese año, nacen 79 mil 706 personas, y algunos nacieron en el 96, fue uno de esos 79 mil personas. La mortalidad, en ese momento, o sea, que si ustedes nacían, qué expectativa de poder morirse al nacer era de 13 niños que se morían por cada mil niños que nacían. En 1950, por cada niño que nacían, por cada mil niños que nacían, podían morir 118 niños. O sea, que una buena cantidad de años después, casi 50 años después, apenas se morían 13 de cada mil. En el 2001, se morían apenas 10.94 por cada mil que nacían. Y en el 2011, estos son datos del INEC, del Instituto de Estadística y Censos, se mueren apenas 9.49 por cada mil niños que nacen. Y la expectativa de vida, en 1996, para los hombres era, como ustedes lo pueden ver, de 74 años. Y para las mujeres, prácticamente 75 años. Y para las mujeres, 79 años, 79 años y medio. Las mujeres tienden a vivir y a tener una expectativa de vida más alta que los hombres. No hay quite. En 1950, la expectativa de vida de los hombres era 56 años. Y para las mujeres era de 58 años. Imagínense ustedes, prácticamente 50 años después, la expectativa de vida aumenta 25 años. O sea, que las condiciones en que las personas viven mejoran y las personas pueden vivir más tiempo. Poco sí, poco sí tiene, los números no se ven muy bien desde allá atrás, pero tiene, según el censo, 125 mil personas, según el censo de los mil 11. De las cuales, prácticamente la mitad son hombres y la mitad mujeres. La diferencia en que son más hombres, es de apenas 550, 570 personas. Y la población de 10 a 19 años, donde están ustedes, es esa. Ustedes no son invisibles. Ustedes son una parte significativa de la población del Cantón de Pocosí. Ustedes no son un grupo pequeño. Ustedes son una parte significativa en el Cantón de Pocosí. Y si nosotros queremos saber cuál es la población hasta 39 años, todavía es mucho más grande. Prácticamente, y se acerca mucho, casi a la mitad de la población del Cantón de Pocosí. Con lo cual, entonces, la perspectiva de cuál es la incidencia de ustedes, y cuál es la participación de ustedes en la vida de Pocosí, se vuelve cada vez más importante. Si esperamos a ver cómo va a ser en el 2050, que eso va a ser muy pronto para ustedes, aunque no lo crean. Como ustedes pueden ver, la parte rosada, es la parte que los va a representar. O sea, cada vez va a haber, a nivel de Costa Rica, una población mayormente joven, y va a significar también que ustedes los jóvenes van a tener una acción muy importante. la siguiente, por favor. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que tenemos ante esto? Entendamos. Si bien es cierto, ustedes tienen un papel muy importante, y aquí ahora decía la compañera Linda, bueno, ustedes van a ser profesionales, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Esta es la situación que los gobiernos han creado para nosotros. Y esta es la situación en la cual está toda la región de la provincia atlántica. Eso nos incluye a nosotros. Como ustedes pueden ver, la población de la provincia de Limón representa el 10% de la población nacional. Y la incidencia de la pobreza en nuestros hogares es mucho más alta en nuestra región que en el resto del país. Además de eso, pueden darse cuenta que la escolaridad promedio de nosotros en esta región es mucho más baja que en el resto del país. Pero además de eso, la tasa de desempleo, ustedes ven ahí, dice 7.4 contra la perspectiva nacional que es 7.8. Pareciera que andamos muy bien, pero andamos más mal. Lo que pasa es, y trayendo a colación lo que exponía ahora la compañera Linda, como las piñeras despiden cada tres meses a las personas, entonces, aparentemente en las estadísticas hay una permanente contratación de personas. pero lo cierto es que no hay suficiente empleo en nuestro cantón. ¿Y por qué no hay suficiente empleo? Bueno, veamos. ¿Cuál es la calificación de la fuerza laboral? Ahí están los números. Son números del Estado de la Nación. No es cualquier entidad la que lo dice. Es el Estado de la Nación. De las personas de 13 a 17 años en esta región, y eso incluye nuestro cantón, la calificación nuestra o sea, el porcentaje de educación que tenemos es del 79%, mientras que en el resto del país es del 85%. Pero después de que cumplen los 17 años, esa capacidad, esa calidad educativa, esa condición de conocimiento que tienen que tener ustedes, baja de 25 a 39 años, baja al 29%, mientras que en el resto del país está en el 48%. ¿Qué significa eso? Significa, y no es para desesperanzarlo, sino para que tomemos conciencia de la situación, significa que en este cantón de Pocosí, esa parte rosada que ven ustedes son las cantidades de muchachos que ingresan a las escuelas. Y la parte amarilla que ven ustedes son los que realmente pueden graduarse en la universidad con un título. Representa apenas un 6% de los que ingresan a la escuela. Y eso entonces nos mete a nosotros en una condición muy difícil, porque podemos soñar que vamos a hacer algo, pero hay una serie de trabas que nos las impiden que no son ustedes, que no soy yo, que no es cada uno de ustedes. Hay un sistema que impide eso. Entonces, ¿cuál es la condición que vivimos en la región atlántica? Ahí están, datos del Estado de la Nación, muy sencillos. Si bien es cierto la población de mujeres tiende a aumentar y tienen más expectativa de vida, son las mujeres las que más se ven afectadas por el desempleo. Son las mujeres las que menos oportunidades tienen de empleo. Véanlo, 12% de desempleo. Los hombres tienen un poquito más de oportunidad. El desempleo anda en el 5% en nuestra región. Y la tasa de homicidios en nuestra región, que sigue siendo de las más altas en todo el país, anda en un 18 por cada 100 mil habitantes. Mientras que en el país anda en el 11.3. Eso no quiere decir que es que estamos menos que el resto del país. No, es que ya para la Organización Mundial de la Salud una tasa del 11% es una tasa que implica un problema social demasiado grande. ¿Y qué es lo que entendemos que genera la inseguridad? La genera muchas cosas. La generan los proyectos de vivienda que han hecho aquí en este cantón a marcha forzada, trayendo personas de otros lugares que no son las personas que están acá y que requieren, digamos, de vivienda. ¿No? O sea, estamos hablando de que esa condición se genera también una crisis en los servicios que se están dando. Entonces, muchas personas no tienen oportunidades de estudio, oportunidades de graduarse, oportunidades de avanzar. Se afectan los servicios públicos, vivienda, agua, luz. Se afecta la capacidad de oportunidades para ustedes. Además de eso, empezamos nosotros a tener una pérdida en la credibilidad de las instituciones de cualquier tipo, judiciales, policiales. Nosotros no creemos y empezamos como ciudadanía y ustedes como muchachos a entender que no hay mucho en qué creer porque no hay nada que nos responda adecuadamente. Nos lleva a constituirnos a nosotros como el depósito nacional de la marginalidad y la forma en que se empieza a controlar a las sociedades basada en el miedo. A todos nos da miedo hacer las cosas. Mientras que nosotros todos sabemos quiénes son los delincuentes, quiénes afectan, cuáles son los profesores buenos y cuáles son los profesores malos, más que ustedes nadie lo sabe. Como ustedes también saben quiénes son los que trafican y quiénes son los que andan haciendo problemas en el colegio o en su comunidad, cada uno de nosotros lo sabemos, cada uno de nosotros lo entiende y lo conoce. Pero, ¿cómo hacemos entonces para dar el paso para ser reconocidos con nuestra voz y poder entonces aplicar y cambiar la situación? El problema fundamental nuestro es la violencia y es una violencia que nace no de nosotros porque nos quieren echar las culpas a cada uno de nosotros. Cuando conocía, cuando una vez vino aquí el jefe de la policía, Juan José Andrade, ese día nombrado como jefe de la policía, vino aquí a Pocosí a reunirse con nosotros, nos decía para darnos una clase de seguridad ciudadana que él venía de ser jefe de de Alajuela y que entonces estaba ahí sentado en su oficina cuando entró una muchacha dando gritos porque la acaban de asaltar y entonces nos dijo no con cinismo sino con un convencimiento de que así son las cosas. Dice, pero ya han visto a esa muchacha en agua corta tallada tacones altos con aretes dice, ¿quién la manda andar así? O sea, ella es la víctima y todavía tiene que pagar los rotos por andar así. ¿Dónde está la libertad y el derecho que nos compete a cada uno de nosotros? ¿Dónde están esas oportunidades? Y el problema es que entonces se quiere hacer culpable a la ciudadanía. Sigamos. Sigamos. Una de las cosas importantes es un estudio que hizo hace poco el anterior viceministro de Paz Max Floría. Es un informe que entregó en febrero de este año a todo el país. Ese informe organiza todos los cantones del país en cuatro grupos. Ahí está el grupo número uno que son los diez cantones ganadores. Son los cantones que tienen una condición muy importante. Tienen la tasa delito más baja. Tienen el mayor porcentaje de población mayor de 65 años. Tienen un promedio de población de 15 años, la menor población de 15 años y además de eso tiene la tasa de desempleo más baja. El grupo tres en el grupo tres es donde están los cantones perdedores. Ahí hay diez cantones perdedores. De esos diez cantones uno es San José el otro es Garavito el otro es Quepos el otro es Desamparados cuatro y los seis restantes son todos los cantones de la provincia de Limón donde Pocosí ocupa el segundo lugar después de San José. son los cantones que tienen más violencia pero tienen más violencia porque vean lo que genera la violencia son si bien es cierto hay una tasa de delito más alta hay también la mayor tasa de desempleo o sea que las personas cuando no tienen empleo genera un ambiente de violencia segundo es la mayor los cantones que tienen la población mayor tienen una mayor población de personas menores de 65 años o sea que ustedes la juventud son la mayor población pero no tienen oportunidades y eso entonces empieza y es un caldo de cultivo para generar esa violencia que no es una violencia surgida de las personas es una violencia que se denomina violencia institucional porque son las instituciones las que generan y promueven esa violencia hay un elemento para medir los cantones que se llama el indicador de competitividad cantonal todos nuestros cantones están en condiciones terribles en esa competencia cantonal y han estado mal entonces si ustedes pueden ver el caso de Pocosí siempre se ha ubicado en los lugares 58 y 68 de 81 cantones en un momento determinado por la Controlaría estuvo calificada como el peor cantón del país en términos de administración y manejo de los fondos públicos y además de eso todos nuestros cantones han venido cambiando en la región ya dejamos empezamos a dejar de ser una región productora de banano y piña porque para información de ustedes en estos momentos las compañías bananeras y piñeras están organizando su traslado a Nicaragua porque es más barato producir en Nicaragua que producir acá y entonces eso va a aumentar los niveles de desempleo y entonces nuestra región deja de ser una producción agrícola para empezar a hacer una agricultura perdón una región y con cantones dedicados a los servicios al comercio esencialmente pero como puede haber comercio si no hay fuentes de empleo para que la gente compre eso afecta en todas las oportunidades de empleo sin embargo nosotros tenemos una gran oportunidad está planteado que para la región de la Atlántica se van a invertir 11 mil millones de dólares en toda la región Atlántica en distintos proyectos para los próximos 15 años pero esos 11 mil millones de dólares perfectamente pueden todos podemos verlos pasar al frente nuestro si nosotros no tenemos un nivel de intervención para que esos recursos queden en manos de cada uno de nosotros si nosotros queremos una ventana de oportunidad tenemos que entender que hay que cambiar y hacer una serie de esfuerzos ese esfuerzo es ver como participamos en la construcción de territorios seguros y como se logra eso de que se trata eso es una cosa muy sencilla básicamente lo que nosotros establecemos en la construcción de un territorio seguro es el emporamiento de ustedes de su entorno y que ustedes entiendan que pueden cambiar lo que está a su alrededor simplemente con una participación y una decisión de ustedes simplemente con una decisión de que ustedes pueden ser dueños de su entorno el colegio la escuela el frente de su casa su comunidad es una decisión propia de eso se trata es una decisión de responsabilidad continuemos el principio fundamental es es entender que si nosotros queremos un equilibrio ese triángulo tiene que estar invertido y nosotros tenemos que tener el poder de mantener ese equilibrio ese poder viene de la constitución de la república ese poder está establecido en la constitución de la república fundamentalmente lo que planteamos para manejar ese triángulo son esos tres elementos la ciudadanía tiene que tener control del proceso tiene que haber una adecuada articulación entre los actores empresas ciudadanía gobierno tiene que haber un proceso decidido de rendición de cuentas y tiene que haber una capacidad de medir el impacto ¿qué es eso? básicamente es por ejemplo en este colegio ¿cuánto dinero se invierte en educación? ¿y cuál es el impacto? ¿qué calidad de muchachos y muchachas estamos sacando una vez que concluye el bachillerato? ¿qué oportunidades reales tienen de colocarse para ir a la universidad y dejar de ser solo el 6% si no pasar a duplicar y triplicar esas capacidades? eso es el impacto y eso se logra solo si aquí hay una buena educación cuando nosotros hemos preguntado en las comunidades ¿qué participación tenemos en la toma de decisiones? eso es lo que todo el mundo responde nosotros estamos excluidos de la toma de decisiones aquí son ciertos políticos y ciertas entidades las que toman la decisión y nosotros creemos que no tenemos derecho a participar en la toma de decisiones pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esa toma de decisiones de la toma que de 그때 las pe scene se refletió en esa toma de decisiones le p Politico se reflete y se reflete los que en la toma de decide un para es necesidad el la toma deanor la cabeza Gracias. 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 Gracias.